hola alumnos vamos a ver un poco de historia de la estadística en primer lugar la palabra viene del latín status que significa estado o situación porque era función principal del gobierno del estado establecer registros de población nacimientos de funciones impuestos cosechas la palabra la acuñó godofredo eichengol en el 1760 fue el quien decidió que se llamaría estadística pero claro es difícil saber los inicios de la estadística porque siempre ha habido indicios por ejemplo se usaban símbolos y marcas en las cuevas para indicar el número de personas o los animales en la isla de cerdeña hay monumentos prehistóricos que pertenecen a los nuragues donde aparecen grabados unos símbolos que se cree que indican un recuento de la caza los babilonios en el 3000 antes de cristo usaban pequeñas tablillas de arcilla para indicar el género vendido en el 3050 antes de cristo mucho antes de las pirámides los faraones de egipto recopilaron datos sobre la población y la riqueza del país tal era su devoción por tener un recuento de todo que incluso tenía una diosa sabni la diosa de los libros y las cuentas en el antiguo israel encontramos el libro de los números donde aparecen datos estadísticos obtenidos en dos recuentos de la población hebrea fueron los griegos sobre el año 594 antes de cristo quienes elaboraron censos con fines tributarios sociales y militares pero sin duda los romanos fueron quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística ya que cada cinco años hacían tensos de la población los funcionarios debieron anotar los nacimientos de funciones y matrimonios sin olvidar recuentos periódicos de animales y la riqueza de las tierras conquistadas en el 762 carlo magno ordenó un registro de sus propiedades así como de los bienes de la iglesia en el 1666 guillermo el conquistador ordenó un catastro que se puede considerar el primero de europa fue yo un gran quien en el 1662 público el primer trabajo estadístico sobre población con observaciones políticas y naturales y donde escribe las cifras de nacimientos y defunciones ocurridas en londres entre el 1604 y el 1661 en el siglo 19 la estadística da un gran salto y avanza son galton y perso los que consideramos los padres de la estadística moderna ya que a ello se vemos el paso de la estadística descriptiva a lo que llamamos inferencia estadística cabe destacar a flores nightingale enfermera durante años en hospitales de guerra que fue especialista en estadística aplicada a necesidades médicas gracias a ellas estableció un sistema científico de evaluación de tasas de mortalidad los fundamentos de la estadística actual se los debemos a fiche en su mayoría y es a partir del siglo 20 donde comienza ya en sí la estadística moderna con la aparición y globalización del ordenador venga espero que te haya quedado claro pero si tienes dudas no te preocupes mañana en clase ahora vamos a probar ya en clase pero si viene dudas no te preocupes mañana en clase arriba15 bueno Gracias.